Breves informativas en Radio República. Y continuaba en la posición cubana. Sin embargo, Yamila Ruiz se ha mantenido firme y le ha dicho a los cuerpos represivos del régimen cubano que no cesará su activismo y que seguirá desfilando con las damas de blanco. Así todo, Leticia Ramos le pidió a la comunidad internacional que mantengan informado y al tanto sobre la situación de Yamila. Liderado Linares García, expreso político y líder del movimiento cubano Reflexión, informó que este 16 de octubre, el activista Nyursi Acosta Pacheco repartió más de 50 copias de la demanda ciudadana por otra Cuba en el parque central del Poblado de Vueltas, del municipio Camajuaní, Villa Clara. Linares García explicó que un oficial de la Policía Nacional Revolucionaria, conocido localmente como Guarapito, le quitó varias copias de la demanda a Nyursi Acosta, pero el activista se las retomó de la mano a la gente y comenzó a realizar una erenga pública. Por otra parte, en el Poblado de Quemado de Guinness, también en Villa Clara, Linares García explica que el activista Maideli González Almeida, repartió numerosas copias de la demanda a la población ese mismo día. Todos los activistas que han repartido dicho documento, entre ellos Librado Linares, han expresado que cuenta con una gran aceptación entre la ciudadanía. La demanda ciudadana por otra Cuba le exige al régimen cubano que ratifique todos los pactos internacionales de derechos humanos que firmó en el 2008. El Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil, Orlando Zapata Tamayo, ha comenzado a repartir boletines a la población con información sobre la campaña hacia el paro nacional. Los primeros boletines fueron repartidos este martes 16 de octubre en la ciudad de Placetas, en Villa Clara, dijo el secretario general del Frente, Jorge Luis García Pérez Antunes, quien explica que el propósito de los documentos es explicarle al pueblo sobre el paro nacional. Antunes detalla que dicha campaña busca la parálisis del aparato represivo del régimen, bajo los conceptos de la lucha cívica y la no cooperación, y que solo contará con métodos de corte pacífico y todas acciones de sabotaje o violencia serán rechazadas. El activista afirmó que el llamado hacia el paro nacional será centrado en un trabajo de concientización al pueblo cubano. Antunes anunció este miércoles 17 de octubre que Orestes Fernández Guevara, integrante de la Asociación Yorugas Libres de Cuba, continuó repartiendo el boletín número uno, e incluso entregó varias copias a la estación radial estatal Radio Placetas, la sede del Partido Comunista de Placetas y la sede del gobierno municipal. El incidente se produjo sin represalias. Hasta aquí fueron las noticias de Radio República, fue para ustedes Raúl García.